En el boxeo, Oscar Bravo venció por knockout a Moisés Gutiérrez. La máquina quiere retornar a combatir en Las Vegas. Velada de boxeo en el Club México, el altar de los puños de Avenida San Pablo, recibía seis peleas y una de ellas de carácter profesional. En su entorno a Chile, Oscar La Máquina Bravo enfrentaba a Moisés, el matador Gutiérrez. Pero las acciones comenzaron con el duelo entre Juan Pablo Buenante y Felipe Osorio, entrenado por el ex pujir Israel Nahuel. Combate a tres asaltos, dominado por este último, quien tras conectar buenas combinaciones, se llevó el triunfo por knockout técnico. La velada continuó con tres combates, modalidad open boxing o sin cabezal protector. En el Club México dominó con triunfos de Brian Ramírez en la categoría de 60 kilos, Patricio Solís en la de 69 y Felipe Pizarro, que se lució ante Iván Pizarro de San Joaquín. Previo al combate de fondo, llegó el espectáculo y específicamente con el baile de Stephanie y Polet. En Camarines, la situación era distinta. Oscar Bravo posaba la cámara mostrando algo de su repertorio, el mismo que lo tuvo radicado en Las Vegas y donde combateó ante Diego Magdaleno y Félix Diamante Verdejo. En la otra trinchera, Moisés Gutiérrez escuchaba corridos mexicanos y aún estaba molesto por lo sucedido en el pesaje, donde Bravo llegó con exceso de gramos en la báscula y avisaba al pújil que catapultó su carrera en Estados Unidos. Es que un poco margen yo soy, porque el pesaje era un kilo, 61 kilos y el muchacho estaba en 3 kilos y algo más pasado, así que me enojé, me enfadé y le di un chalchazo. O sea, ahora va a ser con todo. Sí, sí, el matador es así en todos lados, tiene pachorras y voy a pelear, a dar el espectáculo, entregarme 100% al público. El matador salió con todo al ring. Mientras que la máquina Bravo entró junto al Team Cruzado. El combate fue pactado a la distancia de 6 rounds. Comenzó el duelo con el matador Gutiérrez atacando con todo, muy activo, moviéndose en el ring. Pero la máquina estudió más a su rival, fue más paciente y durante los dos primeros asaltos hubo algo de mesura por parte de Bravo hasta el tercer round. En el tercer asalto, Oscar Bravo haces un doble golpe directo al hígado, que dejó al matador herido en un rincón. La cuenta llegó hasta 10 y el triunfo por knockout fue para el boxeador nacido en la cartera de Club México. Bueno, sí, yo pensé que iba, como me había enfrentado una vez con Moisés Gutiérrez, ahí me complicó la pelea. Igual tenía poca experiencia, ahora ya vengo más crecido de Estados Unidos. Los rivales que me enfrenté allá no se comparan con ninguno de acá. Y pensé que a lo mejor me podría complicar la pelea y poderla ganar por puntos. Pero logré el knockout metiendo el gancho de izquierda al hígado. En la esquina me lo dijeron que lo trabajara, lo trabajamos y lo metí netamente en el hígado. Bueno, feliz por Oscar. Yo creo que ha tenido una campaña bastante dura. Los combates que recibió Estados Unidos fueron convociones de primer nivel, a nivel del mundo. Yo creo que este combate a él le va a servir como una inyección de motivación, agarrar nuevamente el ritmo. Como le dice, la idea es que combate unas tres peleas más, unos tres triunfos, volver a Estados Unidos nuevamente con buena energía, con más tiempo en el ring. Igual necesita tomar su tiempo en el ring. Fue una nueva noche de boxeo que dejó Oscar Bravo con un triunfo que lo motivó más para seguir su carrera y retornar a Estados Unidos.